Tres deportistas de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales participarán en el Desert Challenge Paralímpico a realizarse en Arizona, Estados Unidos, del 12 al 18 de junio. El objetivo real es clasificar al panamericano, pero también ser evaluados por un médico clasificador internacional paralímpico, quien determinará si el atleta padece la discapacidad para poder asistir a algún evento de carácter mundial. La lista de deportistas yucatecos la encabeza Rodrigo Águila Lara, Carla Esquivel Chac, Adrián Rodríguez Ortiz, así como los guías Jesús Manzanilla Peniche, Rosa Camacho Naval y Javier Carrillo López. Los tres competidores pertenecen a la categoría T11, que es carente de vista. El evento es clasificatorio al Panamericano Juvenil en Argentina o Perú el próximo año. Los atletas yucatecos fueron evaluados tras una concentración en el Centro Paralímpico de la Ciudad de México en el mes de enero. De acuerdo con Miguel Cárdenas Aguilar, presidente de la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales, el selectivo estatal para la Paralimpiada Nacional será en junio en el Estadio Salvador Alvarado, que le servirá de fogueo. La Paralimpiada Nacional será en agosto, en Colima. Para Telemar Noticias, Tania Medina.